como suenas de carrete ¿Suscríbete al canal? Gracias. 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 site investigación Para Θela QueŞepere Invitarlos Como siempre he dicho Como siempre he dicho Su apoyo es muy importante Para mi Para que sigamos subiendo contenido Hoy estamos con cañita nueva Cana Okuma Saifina X Lance 1540 y Carrete Daigo a Fuego modelo 4000 Eso anula amigos multifilamento soy gai gilang comprado en el aliexpress 020 eso los amigos empezamos jornada un abrazo enorme para todos ustedes espero que no nos vaya excelente no más hoy día ahí con él con el grandioso bien empezamos jornada un saludo Ya, trulla Está bonita Está bonita, está bonita Vamos a llevar a la orilla para que, para hacer la revolución Por ahí tenemos la trulla, que se vaya nomas Y se fue, muy bien Vamos, vamos, vamos Jejeje Muy bien mi perro Vamos a intentar sacar el señoro Con la técnica que enseñamos el año pasado Ojalá resulte no más Vamos a ver que Ahí sí Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Salió Salió, salió Salió Bueno, como ven esta técnica es bien efectiva Para sacar los señuelitos Vamos 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 Gracias por ver el video. 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 Uuuh, 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 que bonita tuya. Uuuh, 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 uuuh. Uuuh, 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 okee, okee, okee. bueno como se dieron cuenta yo cuando cuando quedó enganchado los palos llegamos a esa altura ya que hago primero trato de balancear un poquito el señuelo para que nunca tan pegado a la rama ya para que suelte siempre funciona recién lo acabo de hacer y ahora ahora voy a explicar nuevamente los señalos no sé si se ve está ya está colgando ya lo subimos un poco lo subimos un poco y tiramos ya así sacamos un señor o cuando no está enganchado ya cuando quedan en las ramas vamos a tratar de tirarle ahí en ese tronco muchas veces las tuyas se esconden y quedan en partes que uno ni siquiera se imagina una vez hay una grandota por ahí parece que no hay nada uuuh uuuh tremenda atrucha vol uuuh uuuh tremendísima atrucha vol es el primer lanzamiento Uuuh 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 y o y Tremendísima farioga 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 Tremendísima farioga